Bienvenido, joven. Hola, vos sos el sensei. Vengo por las clases de guitarra. Empecemos con tu entrenamiento. La primera lección que debes aprender es cómo preparar un buen mate. La temperatura del agua debe ser la correcta. Y la relación entre la hierba y el líquido debe ser perfecta. Un balance entre los elementos. Pero flaco, ¿cómo me va a ayudar esto a tocar la guitarra? La segunda lección es el aseo de la casa. Generar un espacio limpio será clave en tu desarrollo. Sigo sin entender cómo voy a aprender a tocar la guitarra. La tercera lección es cómo preparar un buen plato de comida. Debes nutrirte de los ingredientes correctos para tener un buen bienestar. No, 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 flaco, ya me cansé. Primero el mate, después el baño, ahora la comida. Al final me estás haciendo ordenar tu casa. No estoy aprendiendo una mierda. Acuerda un momento, pequeño saltamontes. Intenta tocar la guitarra hoy. ¡Oh, por Dios! ¡Puedo tocar! ¡Oh, por Dios! ¡Puedo tocar!